El 2020 estuvo lleno de sorpresas, pues nadie se hubiera imaginado que íbamos a estar en aislamiento social durante tanto tiempo. Pero las redes sociales se encargaron de que supiéramos de los errores de los famosos, y en el escáner te vamos a mostrar una lista de los que cometieron errores, dijeron cosas disparatadas o que causaron polémica con sus opiniones, y ya ni disculpándose, pudieron remediar todo lo que habían dicho. Patricia Navidad. Parece que en estos tiempos ella se ha vuelto una experta en salud y en control de la población, pues ha publicado una serie de tuits en los que habla acerca de teorías de supuesto control que hace el gobierno sobre las personas, para mal informarlas con estadísticas y enfermedades. Por ejemplo, habla de chips que serán insertados en nuestro cuerpo, ha dicho que la enfermedad no existe, etc. Además, ha mostrado su apoyo a Donald Trump, diciendo que es la mejor opción para Estados Unidos y que fue víctima de fraude electoral. Uno de sus tantos mensajes dice así. El mismo Bill Gates nos habla de la transición a la era digital, las vacunas para control y rastreo de las personas, el fin del dinero en efectivo, microchips y más. Quizá cuando despierten sea tarde. Nos están mintiendo, señores. No existe ninguna pandemia, nada más que es psíquica. Miguel Bosé. El cantante español parece que opina lo mismo que Patricia Navidad, pues también ha dicho que las vacunas son simplemente para implantar chips en las personas y así controlar a toda la población. Además, dijo que las vacunas que se estaban trabajando por iniciativa de la OMS y la UNICEF, así como de Bill Gates, serán dañinas para los niños. Y entonces, Twitter le bloqueó su cuenta por difundir noticias falsas y alarmar a la población con comentarios sin fundamento. Bárbara de Regil. Ella ha tenido un año lleno de polémicas, pues en sus clases fitness en vivo ha quedado expuesto más de un error. Por ejemplo, tenía una aplicación que le cambiaba el tono de piel, pero cuando la puso morena, ella inmediatamente dijo, ¡ay no, qué prieta! Por lo que inmediatamente sus seguidores la tacharon de racista y le llovieron muchos comentarios negativos. Otro desatino fue cuando minimizaba los malos tratos contra la mujer, pues ha habido muchos casos terribles en México. Pero ella dijo, si tú estás en una casa en donde vives malos tratos, te pido que a esa persona que te grita, que te humilla, que te insulta, te pido por favor que te toques el alma y le digas, yo estoy en este mundo, yo estoy en esta tierra para vivir feliz y tranquila, no para vivir con miedo. Como si realmente se pudiera razonar con una persona que te está haciendo la vida imposible en ese momento. También lanzó una proteína que ella aseguraba que estaba hecha con ingredientes naturales, así que muchos nutriólogos buscaron desmentirla e incluso señalaron puntos negativos en su composición. Sergio Mayer. A pesar de estar en la política, el actor tuvo una muy mala redacción y un muy mal manejo de sus palabras, pues cuando su suegro, el empresario Jaime Camil Garza, perdió la vida, Sergio redactó un tuit que decía, finalmente se va uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México, gracias querido Jaime por tu cariño, amor y consejos, te llevo siempre en mi corazón. Y la palabra finalmente se entendía como que él estaba esperando que eso sucediera, así que los fans no lo perdonaron por ese error. Además después de esto, él compartió imágenes en las que la familia Camil estaba despidiendo al empresario y también dijeron que eso no era correcto, pues la familia fue muy discreta y él estaba sacando todo a la luz. Javier Alatorre. Él está al frente del noticiero Hechos de TV Azteca. Recordemos que Hugo López-Gatell es quien está al frente de dar las indicaciones acerca de los cuidados de la salud y dar información sobre las cifras de personas afectadas por la enfermedad. Pero sorprendió mucho cuando en pleno noticiero, después de presentar las estadísticas, dijo que ya no le hicieran caso a Hugo López-Gatell. Sus palabras fueron, como todas las noches el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras en México, pero sus cifras y conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Algo que muchos tomaron como un llamado a desobedecer las medidas sanitarias y lo atacaron en redes sociales, tanto personales como de la televisora. Horas más tarde, Andrés Manuel López Obrador publicó un video en el que dijo, creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre, anoche que llamó a no hacer caso al doctor Hugo López-Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error como los cometemos todos y además hizo uso de su libertad y cada uno puede expresarse. No debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista. Después, Javier Alatorre aclaró que él dijo que no se hiciera caso a las gráficas presentadas por Hugo López-Gatell, ya que muchos estados habían desmentido las cifras y habían mostrado inconsistencias, más nunca dijo que no se hiciera caso a las medidas sanitarias, que eso sí se debía continuar. Pero para cuando dio su explicación ya era demasiado tarde, pues ya tenía memes y hasta una piñata. Amanda Miguel. Ella es una de las cantantes más reconocidas y precisamente por su popularidad es que su error se volvió tan polémico. Resulta que cuando ella estaba en el aeropuerto, la prensa le preguntó acerca de la enfermedad, que en ese momento apenas estaba haciendo tema de preocupación. Así que la cantante dijo, hay que tener mucha fe, vitaminarse, lavarse mucho las manos y tener mucha fe sobre todo y encomendarse a que por favor no llegue justo un apestado a darte la mano o a querer darte un beso. Algo que a la gente sorprendió muchísimo, pues llamaba apestados a los que estaban enfermos. Y al ver todo el revuelo que se hizo con su comentario, ella decidió publicar un video donde pedía disculpas y explicaba que en Argentina así se les llama a las personas que están enfermas y es una forma muy común de decirlo. Anel Noreña. Otra polémica que sacudió al mundo del espectáculo fue nada menos que encontrar el testamento de José José y que ahí se estableciera que Anel Noreña era la albacea en dicho documento. Y en este 2020 también se dijo que la fortuna del cantante sería de 5 millones de dólares, es decir 100 millones de pesos aproximadamente. En el documento no se dijo nada sobre el nombre de Sara Sosa ni de Sara Salazar, por lo que la gente piensa que a ellas las dejarían totalmente fuera, pues las dos familias quedaron en muy malos términos después de que Sarita dejara en comunicado a su padre antes de partir. Y otra polémica muy fuerte que se suscitó en torno a esta familia fue que Sarita supuestamente exigiría que José Joel se hiciera la prueba de ADN con ella para comprobar que realmente él no es hijo del príncipe de la canción y así sacarlo de la herencia, además de también hacerse la prueba de ADN con Manuel José y comprobar que él sí es su hermano de sangre. Y es que según Sarita, su padre le reveló antes de partir que el verdadero padre de José Joel es el fallecido actor Rafael del Río, quien trabajó con Anel en la telenovela El amor tiene cara de mujer y tuvieron una relación fugaz y la verdad es que el parecido entre ellos es impresionante. Ahora que has escuchado las polémicas que sonaron mucho en el 2020, ¿quiénes crees que fueron los más problemáticos? ¿Quiénes te indignaron más con sus problemas y controversias? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que sigas escaneando a los famosos. ¡Hasta la próxima!